Es la agrupación más cumplida de nuestro folclor Los apasionados del requinto Y te canta Con alma, corazón y vida Con amor Este lector ya voy a tomar Y me pone la mortilla se va Esta cerveza que brindo yo Es porque nunca más volverá Pero no pierdo la esperanza De conseguir otro amor Pero no pierdo la esperanza De conseguir otro amor De conseguir otro amor Salud, salud Donato Quispe Con cariño Hoy, mis amigas, compáñenme La disfrutar mis penas Porque es difícil de olvidar Bellos recuerdos del pasado Es muy difícil de olvidar La hermosura de este querer La hermosura de este querer Es el requinto Es el requinto De Jaime Quispe La guitarrita de Moisés Ataipoma El bajo electrónico El bajo electrónico Los timbales de Cristian Carrasco El teclado El teclado de Javier Escobar El teclado de Javier Escobar Los apasionados El requinto No vale la pena llorar No vale la pena llorar No vale la pena sufrir No vale la pena llorar No vale la pena sufrir Si ayer fuimos felices Y fuimos dos palomitas Pasaron cosas muy lindas Pasaron cosas muy lindas Ahora que nos pasó Mira como has cambiado Me miras con desprecio Eres muy orgulloso Qué pena para mí Esta es Tu obra musical Osito Barney Y Evero Rodrina Y nos vamos Y nos vamos A un año con La noble ciudad De los caballeros de León Vamos, vamos A un año con No vale la pena llorar No vale la pena sufrir No vale la pena llorar No vale la pena sufrir Si ayer fuimos felices Fuimos dos palomitas Pasaron cosas muy lindas Ahora que nos pasó Mira como has cambiado Mira como has cambiado Me miras con desprecio Eres muy orgulloso Qué pena para mí Ay, escuchando de corazón Pagaré la cuenta al señor cartinero Porque pasé la noche Tomando, tomando Salud, salud No me pregunten Por qué ando perdido Porque nadie sabe Mi sufrimiento ¿Cómo dice? Tomaré, brindaré Con mis amigos Tomaré Y trataré De olvidar A ese amor Que me dejó Otro Si yo me le brindaré Con mis amigos Tomaré Y trataré De olvidar A ese amor Que me dejó Para mi amigo de siempre El vero y mares Y nos vamos a Yarucaya ¿Sí o no? Recorriendo La costa La sierra Y la selva ¡A mí ¡Ca! ¡Wow! Pagaré la cuenta Al señor cartinero Porque pasé la noche Tomando, tomando No me pregunten Por qué ando perdido Porque nadie sabe Mi sufrimiento Tomaré Brindaré Con mis amigos Tomaré Y trataré De olvidar A ese amor Que me dejó Tomaré Brindaré Con mis amigos Tomaré Y trataré De olvidar A ese amor Que me dejó Cantinero Cantinero Dos cervezas Por favor En cada vaso Que yo bebo Se va acabando Mi vida Cantinero Cantinero Dos cervezas Por favor En cada vaso Que yo bebo Se va acabando Mi vida Salud 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 Mi amigo Rocotito Y nos vamos Por todo el departamento De Angas Eso sí Salud contigo Salud contigo Anita Echale 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 Eso Eso Con cariño Para toda la familia Guaman Soto Esa Vueltecita 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 Baila Baila Raúl Longaroy Flores Y una vueltita Más No te pido Más A mi Aguaman Soto Ahora Es el estilo Elegante De los apasionados Del reginto Pues Pedro Padro 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 Padro